¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ricardo Gaitán y te agradezco que te des el tiempo de sintonizar esta pequeña cápsula del tiempo para que te des un poquito de la idea de cómo se va a comportar el clima durante las próximas horas. Y bueno, será para hoy jueves que las temperaturas mínimas se ubicarán en los 21 grados centígrados y las máximas en los 31. Ya para el viernes las temperaturas se mantendrán más o menos similar, las mínimas en los 21 y las máximas en los 30. Durante jueves y viernes se mantendrán algunos chubascos y algunas tormentas dispersas en diversos puntos de la comarca Laguna. Esto se debe a la tormenta tropical Manuel que se encuentra a 133 kilómetros de La Paz, Baja California Sur, afectando además a Sonora, Sinaloa y por supuesto el estado de Durango y Coahuila. Por otro lado también un posible ciclón tropical por el Golfo de México, afectando el sur y el suroeste y el oriente de la Ciudad de México. Un nuevo canal de baja presión que reforzarán, este vendrá reforzando el fenómeno Manuel con algunas lluvias que bueno, aumentarán la presión de las lluvias durante los próximos días y hasta el próximo domingo. Pero antes de eso, el próximo viernes se dejará sentir el frente frío número uno, del cual ya veníamos platicando un poco y bueno, este entrará por los Estados Unidos y llegará por el este y el suroeste de México. Así que tenga mucha precaución, se acerca el frente frío número uno, además de los fenómenos de los que ya nos estamos dando cuenta un poquito. Tenga mucha precaución, sobre todo si va usted a manejar durante los momentos en donde se esté presentando la lluvia, recuerde que las llantas no funcionan muy bien con el pavimento. Yo soy Ricardo Gaitán, te agradezco además que pongas like en las publicaciones que hago acerca del clima, muchísimas gracias de verdad. Tomo en cuenta también todas tus publicaciones que lleves a cabo, también debajo de donde publico el video. Yo te agradezco y que tengas un excelentísimo jueves. ¡Gracias!